I want it all, I want it all, I want it all, and I want it now Vamos, 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 vamos Hola, 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 ¿cómo anda? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Bienvenidos, bienvenidos a otro capítulo de Puro Branding, eh, viernes 14 de agosto, señoras y señores, estamos acá en Ecomedios AM1220 nuevamente, luego de yo, de trabajar, preparar el programa y disfrutar de un partido que no sé si voy a volver a ver, eh, Martín, ¿cómo te va? ¿Chumeaste algo de Barcelona a Bayern Múnich? ¿Cómo va, Cris? No, ¿todo bien? ¿Vos? No, la verdad que no puedo ver nada porque justo estaba con otro programa, pero tremendo, 8-2, ¿no? Terminó. Bien, Martín, ¿cómo estás juntando de billetera en cuarentena usted, eh? Trabajo, 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 eh. Y mucho trabajo, pero no sé si llega la billetera igual, eh. Por favor, no se deje estafar con cash, eh, cash, 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 eh. ¿Cómo va, Cris? Programa 120 ya, eh. 120, 120, ¿cómo vamos, eh? A ver, impresionante, los futboleros que extrañamos a Boca, River, a Racing, que empiece la Copa Libertadores, bueno, hoy fue un trago, un cóctel impresionante. 8-2 perdió Barcelona de Messi, la verdad, un desastre, un baile. Creo que el último baile que vi futbolísticamente fue el que Alemania, justamente, le hizo a Brasil en el 2014. Otro saludo en eso, ahora. En fin, ¿qué le vamos a hacer, Martín? Es fútbol, tenía ganas de ver fútbol, computadora, fútbol. Algunas ventajitas que me di en estos más de cuatro meses de cuarentena, bueno, voy a ir a trabajar y ver un poquito de fútbol, eh. Y de fondo, y mañana sigue encima. Mañana, sí, mañana el City, ahora vamos por el City, vamos por el City, que a ver si el City le da pelea. Me gustaría un partido del City con el Bayern Múnich, eh. Ojo, eh. Lindo partida, lindo partida. Ahora le vamos a preguntar a nuestro invitado, a ver si es futbolero y a ver de qué hincha, de qué club es. Pero antes, quiero agradecer a Omin, eh, que Omin presenta este programa número 120 de Puro Brande. Y un saludo a Javier también, a Javier que está ahí en la operación, a Gerardo, a Marta, a todos los chicos de Ecomedios que le siguen poniendo garra, eh, los estudios para que salgamos al aire, eh. A ver, todos sabemos que es importante entrenar, ¿no, Martín? Y bueno, ya mucha gente está entrenando. Por supuesto, yo arranqué esta semana, Corre. Bueno, yo voy a arrancar la semana que viene. Y bueno, entrenar trae muchos beneficios y por eso podés seguir tu rutina con entrenar hasta Omin, eh, en la lista de Spotify. Todos sabemos que hacer ejercicio ayuda a mantener un peso saludable, conservar valores deseables de colesterol, presión y glucemia, lograr flexibilidad articular y muscular, prevenir dolores crónicos y ejercitar la memoria y la concentración. Así que, bueno, si tenés ganas, bueno, podés seguir tu rutina desde entrenar hasta Omin, bueno, desde la lista de Spotify. Y es bueno, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Vos te gusta entrenar con música? Sí, sí, a mí me encanta. Y si no, me voy a aburrir, te lo trazas hago que vayas con alguien hablando, pero... Está bien, bueno, yo escucho a Queen. Escucho a Queen, ahora ya tengo todo el playlist de Queen para escuchar, eh. Te invitamos a seguir a Omin en sus redes, arroba grupo Omin en Facebook y en Instagram. Y arranca Puro Brangli y presentamos a nuestro invitado. ¿Quién presenta a nuestro invitado hoy? Hoy nuestro invitado lo presenta a los amigos de Fujifilm, Víctor García Rosa, Sebastián Imperiales. ¿Y quién es, Martín? ¿Quién es, Martín? ¿Quién es Luisita? Me decís a vos, me dejaste ahí colgado. Bueno, vamos a presentar a Pedro López Calatayud, gerente de marketing de CKDF. ¿Cómo va, Pedro? ¿Todo bien? Hola, Martín. Hola, Cristian. ¿Cómo andan? Todo en orden, por suerte. ¿Sos futbolero o no sos futbolero vos? No, no, no soy futbolero. Le pasa. No, entonces ni Furi Fao. El arranque lo matamos. Total. ¿Y a nivel nacional, Boca, River, Racing o algo? River, River. Si tengo que elegir, elijo River. ¿Y sos más de reporte o...? No, soy más de salir a correr, a bicicletear y estirar un poco las piernas. Bueno, ya te cuento, arrancamos ya, arrancamos ya. Primero, SportCov, la empresa que preside Gerardo Adalá, bueno, nos acompaña en Puro Branding, te va a estar regalando una pelota de River, para que puedas compartir ahí. No sé cómo está compuesta tu familia, si vivís solo, si vivís en pareja o algo, pero una pelota nunca viene mal para poder pelotear cuando podamos salir un rato de la casa. Ah, ya podemos salirla a poquito, ¿no? ¿Por dónde vivís? Vivo en Medrano. Ah, está bien. Cerca de los baños, así que... Ah, poder salir a pelotear un poquito. Con el árbol, si podemos, porque tenemos que estar solos, mantener distancia, pero por lo menos ese jueguito vas a poder, ¿eh? Gracias a Gerardo Adalá por acompañarnos, que sacaron el kit de Belgrano de Córdoba, ¿eh? Luego de un año de parate, bueno, lograron la licencia de Belgrano de Córdoba y, bueno, ya tienen por dos años pelota, carillera y kit y guante de arquero para que, bueno, también una opción para que puedas regalar en el día del niño, que falta muy poquito, ¿eh? Lo mismo. Otra cosa, antes de arrancar, Pedro, decime, ¿hace cuánto que no imprimís una foto? Hace, hará un año y medio, más o menos, que cumple años mi sobrino y, como real, no se me ocurrió imprimir fotos, pero fue algo esporádico, digamos. Ah, mirá, ¿y qué tenemos, Martín, para él, entonces? Tenemos un voucher de, bueno, como nombramos anteriormente los amigos de Bujipin, que ahora te va a estar llegando por WhatsApp y después vos directamente mandás tus fotos al mail que te dicen ellos y te llegan a tu casa. Así que tenés que ir preparando unas fotitos para ya imprimirlas. Impegable, muchísimas gracias. ¿El celu o con la compu? ¿Vos, Pedro, estás con el celu o con la compu? ¿Con qué estoy ahora conectado o con la compu? Bueno, entonces ahí Martín te va a estar mandando por WhatsApp automáticamente ya para que recibas el voucher en este momento. Y todavía hay más, todavía hay más, pero bueno, empecemos. Ahí la gente me debe estar diciendo, che, flaco, hablemos de la empresa. Estás volviendo regalitos y me dieras un regalo a mí, por lo menos, pero no, ¿no? Empecemos y hablemos de la empresa. A ver, decime, ¿qué significa SecatiFapro? ¿Qué hace? Nosotros sabemos, pero bueno, ¿qué hace para los que no conocen todavía la empresa? SecatiFapro es el único proveedor integral de productos promocionales del país. Qué buena definición, ¿eh? Sí, lo que buscamos es ser un proveedor integral de todos los productos promocionales. Y cuando hablamos de integralidad hablamos tanto de todo el proceso productivo del producto promocional, desde el diseño hasta la impresión del logo del cliente, como todos los aspectos de entrega, servicio y dar un full service a todos nuestros partners. Nosotros no vendemos de manera directa, vendemos exclusivamente a través de partners. Lo que significa esto, vos que estás escuchando, que nos estás viendo en vivo, es que, bueno, cuando vas a un evento, cuando vas a un recital, cuando vas a un show o algo, vos que sos consumidor final y te regalan una botellita de Omin, te regalan una pelota de YPF, por ejemplo, cuando te regalan. ¿Por qué? Porque esta empresa, SecatiFapro, se encarga de llegar a ese acuerdo, obviamente, y esos son esos obsequios promocionales que ellos te dicen, ¿no? Por supuesto que a nivel corporativo son empresas que a veces también miman a periodistas, miman a clientes con su logo y, bueno, ahí es donde SecatiFapro tiene mucha participación. ¿Es así? Totalmente, totalmente. La realidad es que hacemos productos para todas las industrias, para todo el país y, bueno, de diferentes productos, ¿no? Desde, como dijiste vos, pelotas, botellas, termos, gorros, paraguas, mochilas, valijas, artículos de electrónica, absolutamente de todo. El último año, el año pasado, porque este año fue corto, recibí gran cantidad de cargadores de celulares, botellitas de agua, vino, sí, se sigue recibiendo vino, pero ya es más con la bodega a veces, no sé si ustedes tienen relación con la bodega. Me parece que ustedes son más de sacacorchos, de las cavitas, pero ¿hay modas? ¿Hay tendencias a la hora de regalar, de regalos empresariales? ¿Hay, por ejemplo, unos meses que son tal cosa, tal cosa? Totalmente, totalmente. Es un mercado muy estacional, tiene estaciones muy marcadas. Por ejemplo, ahora que estamos atravesando el invierno, la tendencia marca que todo lo que es chalecos polars, camperas polars, windbreakers y termos, están en auge, son su momento de brillo, y después, por ejemplo, en el verano, tenemos en auge siempre lo que son botellas, gorras, en épocas de lluvia, por ejemplo, los paraguas, va cambiando de acuerdo al clima, el clima acompaña mucho el producto promocional, porque justamente lo que se busca con el producto promocional es que la gente lo use. El producto promocional cumple su función cuando es un producto bueno que la gente lo quiere usar. Y te voy a hacer una pregunta que nosotros ya sabemos, que la hago todos los viernes, pero que yo sé la respuesta, me imagino. La sé, no es que me imagino. Pero, a ver, ¿cómo una empresa como Cicati Fapro, cuando se decreta la cuarentena, cierran todas las empresas? Bueno, no hay actividad, no hay eventos, no hay shows, no hay nada que regalar, que obsequiar. ¿Cómo se adapta una empresa de artículos promocionales como ustedes para, bueno, no caer en la debacle y seguir trabajando? Bueno, por un lado, es importante entender que no solo son regalos de eventos, digamos, que el producto promocional llega mucho más allá, por ejemplo, en todo lo que es regalos internos dentro de una compañía. Recursos Humanos suele tener su kit de productos, por ejemplo, para cuando entra un colaborador, y el COVID aceleró o cambió, si se quiere, de alguna manera, este tipo de regalos. Es muy común hoy escuchar, hablar con algún amigo, con algún conocido, y que nos cuente que la empresa le mandó un kit de unos headphones, un sanitizante, una caja de guantes, un barbijo, digamos, cualquier producto que hoy te puede servir para, primero, cuidarte, y segundo, estar más cómodo en tu casa cuando haces home office. Mirá que bueno, no lo sabía, mirá que bueno, se nota que trabajo, pobre Martín, Martín no recibió nada, estamos hablando de una productora acá donde somos pocos, ¿no? Pero, mirá, qué bueno es eso, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Mirá, me descoloqué yo mismo, yo mismo descoloqué. Pedro, contame, a ver, antes de seguir, antes que me cuentes, a ver qué, bueno, los materiales sanitizantes, qué puede comprar una empresa que nos están escuchando, porque nos escuchan muchas agencias de comunicaciones, nos escuchan muchas, muchas empresas, muchos gerentes, y también el consumidor final, ¿no? Pero antes, quiero que me digas, si viene José Secati Fapro, el número uno, y te dice, Pedro, la verdad que hiciste un buen laburo en estos tiempos de cuarentena, es el momento que te tomes un par de días, y te dice, bueno, tenés la posibilidad de elegir cualquier provincia del país, ¿qué provincia elegirías para viajar? Si se pudiera viajar, Mendoza, amo Mendoza. Bueno, la sección arrancó hace un mes, cuatro programas, los cuatro eligieron Mendoza, Martín, ¿por qué será? Será por el... No, pará, no, el amigo Fermín, la semana pasada eligió Jujuy, porque tenía familia, la señora Mendoza. Exactamente. Bueno, ¿sabés qué? Fley Bondi nos acompaña en puro grande, y Fley Bondi es uno de nuestros oficiantes, y me dijo que Malena, ¿no? Malena Martín, gerente de marketing de Fley Bondi, dijo que cada invitado que venga, quiero que se lleve un pasaje para él y para un acompañante, para que cuando tengamos luz verde para poder volar, será en noviembre ahora, puedas, puedas viajar y descansar unos días, en este caso en Mendoza. Así que Fley Bondi te está regalando un pasaje para dos personas, y Martín te va a estar enviando ese voucher en cualquier momento por WhatsApp, para que después te comuniques con la gente de marketing, con tus padres de Fley Bondi, y puedas hacer... Bueno, en principio, reservar un pasaje, ya que va a tener validez hasta junio del 2021. Excelente, muchísimas gracias. Por favor, vamos tres, recién arranca el programa, ¿sabés todo lo que falta, no? ¡Qué foco ahí, eh! A ver, ¿cómo notas a las empresas hoy? ¿Cómo notas a la gente que te compra? ¿Se ve un poquito más ilusionada? ¿Ya está pensando en el post-cuarentena o todavía estamos en el día a día? No, nosotros la verdad es que vivimos muy el hoy en ese sentido. Trabajamos muy de la mano con nuestros partners para acompañarlos en este proceso día a día e impulsar las ventas día a día. Si bien estamos, por supuesto, trabajando en la temporada que se avecina, que es la temporada fuerte de los productos promocionales, por una cuestión lógica, el fin de año tiene como su punto más fuerte, nosotros hoy trabajamos día a día con nuestros partners, y los acompañamos en cada operación que pueden cerrar, y estamos más cerca que nunca con ellos. La verdad es que, luego de la integración que vivimos en enero, que bueno, ya después seguramente hablaremos de eso, trabajamos mucho en estos meses para estar muy cerca de ellos, para estar muy comunicados, y para motivarnos mutuamente con cada operación. Y ahí justamente dijiste, ¿no? De la integración. Y eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Muchos que estamos en el palo de los negocios, de las empresas, conocemos a CECAT, ¿no? Y cuando promocionamos el programa con Martín, que lo hacemos por redes, lo hacemos por WhatsApp, también una lista que tenemos de empresas, me dicen, ¿pero no se llamaba CECAT? No, es CECAT Difapro. Bueno, me preguntaban por qué y les dije, bueno, escuchen el programa, se los va a contar Pedro, y ahí está. En primera persona les va a contar qué es, por qué pasó de ser CECAT, a ser CECAT Difapro, y qué era Difapro. Bueno, Difapro era uno de los distribuidores más grandes de artículos promocionales blancos, digamos, sin ningún tipo de logo impreso, que vendía a distribuidores, que después los distribuidores lo guiaban por su cuenta. Y CECAT, por otro lado, vendía artículos promocionales, era directa. En integración lo que se decidió fue un modelo de negocios donde vendemos exclusivamente a través de partners, que los llamamos ahora, porque es un nombre que nos representa un poco más, porque somos socios en este negocio, de alguna manera, y vendemos productos promocionales logueados. Le damos todo el servicio al partner para que el partner lo único que tenga que hacer es ir y cerrar la operación. Todo lo demás, todo el trabajo duro, operativo que tiene atrás una operación, lo dejan en nuestras manos. Nos dividimos el trabajo y de esa manera también se benefician las partes. ¡Guau! ¿Qué opinás, Martín? No, muy interesante. ¿Y esto hace cuánto fue esta fusión? La integración se dio en diciembre, el 18 de diciembre hicimos el lanzamiento frente a más de 700 personas y en enero se empezó a ejecutar. La realidad es que conllevó también un montón de aristas, más allá del nombre o del modelo de negocio. Nosotros pusimos en obra nuestras oficinas, las convertimos en un showroom de primera línea, con un espacio de co-working para que nuestros partners puedan venir a la oficina con sus clientes. Obviamente el contexto en este momento no lo permite, pero nos preparamos para un modelo aplicado en todo, desde la atención hasta el espacio. ¡Migale! Quiero contarte a vos que estás escuchando que Pedro López Caratayud es licenciado en marketing recibido de la UCES y anteriormente trabajó en Essen, en Belcorp, en AXA Assistant y en Trek Meshure. ¿Es así o no? Correcto, así es. ¿Ahí también todo como marketing? Estuve diferentes roles. La verdad que en Essen pasé unos buenos meses en el área comercial, estando a cargo de toda la parte, de todo el plan comercial de la región, trabajando para Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú. Ahora, ¿cuántos años tenés? Tengo 30 años. Ah, bueno, Martín, yo. 30 años. 30 años a los 50. ¿Qué sueño de ese caso? No, no, no. Cada uno tiene su lugar. Pero sí, la verdad es que trabajo desde chico y tuve la suerte de pertenecer a grandes empresas. Con Belcorp, por ejemplo, fui expatriado, trabajé dos años en Ecuador, viviendo en Quito, y bueno, sumando experiencias y animándome a los desafíos que se me iban presentando. Guau, eh. Guau, bien, eh. Martín, llegó el momento del look de cuarentena. Seguimos en cuarentena. El presidente dijo, ya está, no es cuarentena, porque todo el mundo está en la calle, es aislamiento. La diferencia, no sé, seguimos iguales, pero bueno, seguimos en cuarentena porque supongo que hoy Pedro seguirá laburando de su casa, ¿verdad? Totalmente, sí, sí. Toda la compañía, en la medida en que puede, se trabaja desde el hogar. Y bueno, hoy justo, fui a la oficina un ratito, que tenía que ir a buscar unos productos y aproveché a ir hasta allá y nada, ver a la parte del equipo que está ahí presente también, que está bueno para oxigenarse. Perfecto. Y bueno, Carolina Rey Blanco es la directora de marketing de Godrex. Godrex, por si no lo ubicás, tiene marcas como Isoe, como Roby, marcas conocidas, ¿no? Como Vilné, por ejemplo. Bueno, vino el programa y estuvo en el mismo lugar donde estás vos, obviamente de su casa, ¿verdad? Por supuesto. Quedó fascinada y dijo, quiero que todos los viernes cuando entrevistes le preguntemos a tu invitado el look de cuarentena. Yo hoy lo veo a Pedro, lo veo porque lo tengo frente mío. Vos, imagínatelo, porque te lo vamos a tratar de escribir. Un tipo sencillo que me da la sensación que se peina con la mano, nada más. Cero gel, cero todas esas cosas. Es más, lo admiro, porque creo que se levanta la mañana y hace falta. Se hace un toc-toc-toc en la cabeza y listo, ¿no? Totalmente. Estracticidad. Exactamente. Para la novia, para la madre, para sobrinos, para quien sea acá, Carolina me está, te va a estar regalando gel para que puedan usar ahí gel de Roví. Te va a estar dando el famoso fijador también de Roví. ¿Quién me usó alguna vez el fijador de Roví? En mi caso, bueno, para el fleco y demás, ¿no? El shampoo, sí, en este caso sí, ¿no? El shampoo, por ejemplo, de Ishoe Profesional, el Color Protect, el acondicionador, el protector de color, así que acá Ishoe te va a estar regalando un montón de cosas, ¿eh? Y también, ya para que te vayas cuidando acá, vayas preparando, máscara facial post-solar para cuando llegue el veranito, ¿viste? Que hoy, seguramente, si vamos a ir a la playa con barbijo, nos va a quedar la marca del barbijo en la cara, así que, bueno. Totalmente. Va a estar regalando. Me dijiste recién, ¿alcoholes? Me dijiste todos los productos a barbijo, supongo que también. Sí, sí, por supuesto. Actualmente, tenemos cuatro barbijos diferentes, de diferentes calidades y para diferentes momentos del día, si se quiere. Tenemos el barbijo típico de Friselina, tenemos un barbijo de tela sublimable, donde se puede poner la marca del cliente de nuestro partner, y después tenemos dos modelos de barbijo un poco más premium, uno para el día a día y otro para el momento de correr, que tiene unos filtros especiales para salir a correr. También tenemos la máscara protectora, por supuesto, y después tenemos alcohol en gel, sanitizante y crema de manos en diferentes versiones, todos esos productos. ¿Cómo hacen Instagram de ustedes, o Facebook, o redes sociales? SecatDifapro. En todos lados nos encuentran como SecatDifapro y nuestra web es secatdifapro.com. La gente que... A ver, estamos hablando también de regalos internos en empresas, regalos corporativos y demás. El consumidor final, ¿puede comprarte algo? ¿Puede decir, che, a mí me interesa? No, es solo empresa, solo firmes, solo... Cualquier persona que nos quiera comprar para el uso del producto, digamos, para hacerlo más sencillo, nosotros lo vamos a derivar a su partner de confianza. Vamos a buscarle el partner adecuado. Ahí está. Solamente pueden comprar de manera directa las personas, las empresas o personas que quieran revender los productos promocionales, que quieran ser partners, digamos, que es un proceso distinto a una compra para consumo. Perfecto, perfecto. Ya se está terminando el primer bloque. Un temita más. Las empresas, las pymes, hoy los que nos están escuchando, dicen, wow, la verdad que Pedro, me encanta cómo me vende la empresa, cómo la cuenta. ¿Cómo se contactan? ¿Me escriben a mí? ¿Te cruzamos con vos? ¿O después tenés algún teléfono, algún mail comercial? Sí, nos pueden escribir a hola.secatifapro.com o nos pueden llamar de lunes a viernes de 918 al 4708-2600. Perfecto. Lo vamos a repetir cuando arranque el segundo bloque. Pero acá lo que tengo es para que disfrutes. No voy, pero te va a llegar entre lunes o martes. Si estás en Belgrano, te va a estar llegando un reto. Un reto es un vino que me regala, que me da, Max Ortiz, gerente de marketing de Bodega Sotano para que puedas disfrutarlo. Bueno, con solo ahí mientras estás trabajando. ¿Sos de Berceria o algo? ¿O laburás todo el día? Durante el día trabajamos, trabajamos fuerte. Pero a la noche, sí, un vinito y unos quesos y una serie sería un plan ideal. Y aparte se eligió Mendoza haciendo que le guste el vino. Totalmente, totalmente. En vez del queso te recomiendo empanadas del Noble. Si tenés ganas, acá te estarán. Buenísimo, mejor todavía. Empanadas, una empanada para que puedas disfrutar, así que vas a estar en el combo completo para el lunes, martes, miércoles para que puedas disfrutar de buenas empanadas y un buen vino. Recordamos que el Noble sigue innovando, sigue adaptándose a los cambios, ¿no? Martín lanzó un kit de nueve viandas, ¿verdad? Exacto, lanzó el Noble Gourmet, su línea de viandas congeladas que se venden por revendedores, como lo hace Abón. ¿Y querés que te cuente todo el menú que tiene, Cris? Dale, cuéntame, cuéntame. Dale, tiene wok de vegetales con pollo y arroz, canelones de verdura con salsa mixta, pollo en salsa de puerro con arroz y hierbas, pene rigati con salsa rosa, lasaña vegetariana también para los que no comen carne, carne a la criolla con arroz, risotto de calabaza y zucchini y milanesa de ternera con puré de papa. La verdad que tremendo los platos, ¿eh? Buen hambre. De todo, ¿eh? Así que gracias a Mariano Castañero, otro invitado que estuvo ahí donde estás vos, Pedro, y bueno, gracias por tu confianza, ¿eh? Nos vamos al corto martillo o tenemos dos minutitos más? Tenemos dos minutitos más, si querés. Yo justo quería hacerle una pregunta a Pedro. Vos nombraste, bueno, los cambios que empezaron a partir de este nuevo escenario, de la pandemia, ¿cómo se adaptaron ustedes a trabajar desde sus casas? ¿Ya estaban preparados? ¿Ya lo hacían antes? ¿No lo hacían antes? No, no lo hacíamos antes. La verdad que nosotros junto con la integración lanzamos una plataforma donde los partners pueden hacer absolutamente todo de manera online desde sus casas, así que el timing fue perfecto. Vale, legal. Y después, bueno, el equipo, por suerte, tenemos un equipo que tiene una adaptabilidad terrible, que se puso la camiseta y acompañó el proceso. Tuvimos unos días de adaptación, por supuesto, pero hoy, después de tantos días, es increíble cómo el trabajo fluye igual o mejor que antes. Y cuando pase esto, ¿tienen pensado volver o seguir de sus casas? No, probablemente volvamos porque nos extrañamos, pero seguramente algún rezago de todo esto, sí, algo va a quedar de todo esto, yo supongo que sí, que sí. Bueno, Gris, ya nos vamos al corte. Pedro Caratayuz, gerente de marketing de Secati, Fapro, está acá en Puro Branding y ya te contó mucho de la empresa, cómo se adaptaron a los cambios, te contó las novedades, no, te contó las novedades, te contó cómo trabajan la integración que tuvo con Difapro y ahora te va a contar qué tiene pensado, después del corte, qué tiene pensado la empresa para los próximos meses, que ya estamos entrando en septiembre, ya prácticamente estamos pensando en fin de año. Totalmente. no me estoy acelerando, no me estoy acelerando, es verdad, en septiembre, octubre, vamos a estar volando, en un ratito volvemos, gracias. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo, que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia, una medida acorde a este momento tan particular, porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa 0 y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal Argentina Unida Argentina Presidencia Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa, gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepada. 0800-227-258-3 ssssalud.gov.ar RNNP 1336. Todos los miércoles, Ladies Night, venid con dos o más amigas a nuestros locales y Almacén les da un 20% off. Actitud Amigas, Actitud Almacén. ¿Juran estar conectados por siempre? ¿Realmente conectados? Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. Bebé con moderación por vida subida a menores de 18 años. Escapada de fin de semana. Vacaciones en familia. Vacaciones con amigos. O simplemente disfrutar. Tenemos distintos motivos para viajar. Nos une no tener que pagar de más. Descubrí la otra forma de viajar. Descubrí Colonia Express. ¿Hasta dónde querés llegar? Cabrales, empresa líder en importación de café de alta calidad, lanzó sus nuevas cápsulas Expressarte. 100% compatibles con un exquisito café expreso. Hay cuatro variedades. Dimatina, para comenzar el día. De Chiso, para cada momento. Pasionato, para terminar el día. Y de cafeinato, con bajo contenido de cafeína. Próximamente, encontrarás una novedad para vos. Se vienen dos blends de origen para que disfrutes como más te gusta. Cabrales, dedicados al café. Promote, empresa de merchandising y regalos. Nuestro diferencial es el desarrollo de productos a medida para cada cliente, creando e innovando a la hora de hacer regalos o materiales promocionales. Visitar www.promote.com.ar Mail a info.promote.com.ar O nuestras oficinas en Munro, en el 11-32-20-71-33. Segundo tiempo, este bloque de puro branding, capítulo 120, dijo Martín, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cómo pasó? En ese momento, no se van a dar cuenta, pero yo que me estoy viendo, digo, wow, ¿cómo se me está notando la pista de aterrizaje a mi cadena hace un poco más? Yo le diría, Pedro, a ver, ¿qué producto tenés para disimular un poquito la caída del cabello? No, nada, no se maquina. Y una gorrita. Un gorro, claro. ¿Te pongo un gorrito o un gorro playero? Es bueno, es buena, es buena esa, es buena. No, no, no pierdes el tiempo. Ojo que tenemos un invitado que sabe mucho de marketing, pero también cuando puede, te encuentra la solución en el momento, ¿eh? Así que, felicitaciones, Pedro, gracias. ¿Sos dulcero? Sí, 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 sí. ¿Qué sos? ¿Alfajor, chocolate, galletita, o lo que venga? Lo que te gane el novio. Lo que venga, lo que venga. La verdad que dulce como todo. Fantoche, Fantoche, la gerente de marketing, Claudio Messina, me dijo, Cris, es el momento de que le des las nuevas pepas de Fantoche, las nuevas pepas de Fantoche, el alfajor cuádruple, ¿Quién lo comió? Les, perdón, ¿quién lo comió? No, es el único alfajor cuádruple del país que lanzó Fantoche, lo tiene registrado, nadie lo va a poder copiar, lo tenés acá. Y eso no se vende aparte, ¿no, Cris? ¿Eh? No se vende el cuádruple, ¿no? No es para amigos. Solamente para atenciones. Y acá tenés el Fantoche Sport, ¿no? Si empezaste a entrenar un poquito, bueno, ¿eh? Tienes solamente 107 calorías, así que Claudio Messina, creyente de marketing de Fantoche, te regala un kit de productos para que lo puedas disfrutar cuando quieras. Tenés alfajor para rato acá. Muchísimas gracias. ¿Conocés Luján? Sí, por supuesto. sí, sí. ¿Te gusta comer alguno de esos campos que hay ahí para ir a pasar el día de campo y demás o no? No pudiste ir nunca. Alguna vez me han llevado, alguna vez me han llevado, pero además chico, ya hace unos años. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Rodicio Campo Luján, Patricio Gató, está viendo en vivo el programa, está escuchando, gerente general de Rodicio Campo, y me dijo, Cris, tenemos fe que entre octubre y noviembre vamos a poder abrir. Somos un campo, tenemos mucho espacio para respetar el distanciamiento social, entonces quiero que Pedro sea uno de los invitados, de los primeros invitados a Rodicio Campo Luján, y te va a estar invitando para que disfrutes. Once de la mañana, desayuno, baile de folclore, jueguitos de campo, a las doce tenés la picada con empanadas y fiambres exquisitos, después a la una ya tenés el asado, a las tres otra cosa y a las cuatro la merienda, y así te vas, con la panza así te vas de tanto porfar y andar a caballo y a todo, así que Rodicio Campo ya estás invitado, al igual que Flybondi, cuando podamos salir un poquito más, te habiliten, ya vas a poder disfrutar, es que cada vez falta menos. Bueno, es un lujo, un lujo. Bueno, a ver, me contaste botellas, alcohol, tapabocas, pero ya piensan, si viene el verano, si viene la primavera, el verano, ¿en qué piensan? ¿Qué productos, qué novedades se vienen? A ver, para las empresas que dicen, oh Dios, se viene de nuevo la primavera, se viene el verano, ¿qué es de nuevo, Isecati Fapro? ¿O qué va a tener? Nosotros, nosotros ya empezamos a lanzar, porque como nuestro circuito de venta es un poco más largo, y las empresas se van preparando cada vez con más anticipación a este tipo de decisiones, ya presentamos este mes, si no me equivoco, una nueva línea de coolers, lanzamos varios modelos de botellitas de agua, de Sport Bottles, algunas más deportivas, algunas más urbanas, algunas más para la oficina, también lanzamos hace no mucho, unas toallas nuevas de secado rápido, y unos corros que han entrado también en los últimos 15, 30 días, pero la realidad es que como tenemos novedades todo el tiempo, de acá al verano van a seguir entrando un montón de productos, tenemos más de 1.500 productos, más de 27 marcas, y el cambio es rápido, tenemos ingresos constantes, ahora estamos por lanzar algunas novedades más también, la semana que viene o la otra, si todo marcha bien. Acom me gustaría jugar, hacer un jueguito ahora, pero no tenemos mucho tiempo, pero a ver, las toallas de secado rápido, yo me imagino diciéndole el lunes, Carolina Rey Blanco, directora de marketing de Godric, mirá lo que tengo acá, acá Pedro de Secati Fapro tiene toallas de secado rápido, qué onda, les viene el pelo a ellos, ¿no? Totalmente, totalmente, además pensemos que el producto promocional puede ser un producto que se regala en un evento, como dijimos, o puede ser también un producto complementario que fidelice un cliente que te compra, digamos, hoy vos pedís un delivery y te suele llegar con una tarjetita de gracias, con un par de servilletas de más, con un poco de cariño para que vos vuelvas a elegir a ese lugar, bueno, con el resto de las empresas pasa exactamente lo mismo, y hoy quien se diferencie y cuida a su cliente va a lograr en el futuro la recompensa, ¿Y la gente guarda los regalos que les dan? ¿Los regalos empresariales la gente los guarda o cómo? Sí, los indicadores de los productos promocionales son súper buenos, el 86% de las personas que reciben un producto promocional recuerdan la marca, el 81% de las personas que reciben un producto promocional lo guardan por un año, y el 53% de las personas que reciben un producto promocional lo usan, al menos una vez por semana, estamos hablando de que tu producto, que es un, o sea, que el producto que vos regales, que puede ser desde un mate a un bolígrafo, un cuaderno, unas toallas, un sombrero, un polar, cualquier cosa que vos regales, el 53% lo va a usar una vez por semana, una vez por semana van a tener tu marca en la mano, o puesta, o la van a usar para tomar su marca en la mañana. Me consta, me consta, me consta, porque acá hay una periodista, recibe muchos presentes, por el día del periodista, día del padre, igual, y la verdad que me consta, y me consta, hay productos que tenés guardados que todavía no los usaste, hay productos que los usás todos los días, y buen dato ese, buen dato, lo voy a usar el lunes, en Minuto de Puro Branding también, en los micros que tengo ahí en Ecomedios, los vamos a usar, te lo voy a pedir prestado a ese dato, por supuesto, todo tuyo. Otro jueguito, ¿qué le harías a Fantoche? Fantoche te golpea la puerta y te dice, yo soy alfajor y soy galletitas, pero qué regalito habría para Fantoche, qué pensarías para ellos. Y a Fantoche le preguntaría primero quién es su cliente, digamos, a quién querría homenajear o tentar, si vamos a chicos, le diría que vayamos por unos lápices de colores, por unos crayones, por algún cuaderno, por alguna mochila, con algún dibujo divertido, hay muchos productos, como los cuadernos, por ejemplo, que pueden ser blancos, yo acá tengo un cuaderno que es blanco y tiene el logo de la empresa, pero hay una técnica que permite hacer una aplicación full color en toda la etapa del cuaderno y podés armar un diseño de, no solamente es tu logo, sino es un diseño personalizado en el cuaderno. De mismo modo, tenemos unos jarros, hay un jarro plástico que se llama Starmac, que también te permite poner adentro, entre la parte exterior e interior del jarro, todo el diseño que vos quieras, entonces para chicos podríamos armar, por ejemplo, un diseño que sea para pintar, lo acompañamos con unos lápices y que el chico tenga que desarmar el jarro, sacar el papel, pintarlo, lo arma y después tiene su propio jarro que dice fantoche, pintado por él y a la vez se queda con los lápices para seguir pintando, por ejemplo. Aplausos, aplausos, la verdad que un crack, Pedro, nos estamos yendo, pero antes, ¿sos de la cocina? Soy de la cocina, soy de la cocina. ¿Qué te gusta cocinar? ¿Cuál es tu plato? No, de todo, de todo, te podrás imaginar que después de tantos años trabajando en Essen, he aprendido a cocinar y a tomarle gustito por todos lados. Bueno, entonces Paesi de Sapore, Paesi, la empresa que fundó Víctor Cerdera te va a estar regalando un kit de productos premium, pasta seca premium, pero de la hostia, ¿sabes cómo rinde esto? ¿Vivís solo? ¿Te lo pregunté? Vivo solo, no, no lo hablamos, vivo solo. ¿Sabes qué? Tenés pasta para 80 años, acá más o menos, tenés rinde muy bien. Y a parte rinde mucho el paquete. El paquete nos rinde, hace una barbaridad, así que Paesi de Sapore te está regalando ese kit de productos para que lo puedas disfrutar, ahí, bueno, te puedes borrar alguno, cuando te juntes con la familia lo disfrutas con la familia. Totalmente. Y les cuento, nos vamos, ya nos lo despedimos, pero Paesi de Sapore son pasta italiana elaborada en Argentina, ¿eh? Cuya calidad, sabor y consistencia la convierten en productos gourmet de la calidad de las mejores pastas producidas en Italia. Si tenés ganas y te tienta, 5026-1458, ¿eh? 11, 5026-1458 para poder mandar un WhatsApp y pedir tus pastas, ¿eh? Pedro, simplemente decirte gracias. Gracias por tu tiempo, creo que hablamos de todo. La pregunta que digo al final es que no te pregunté, ¿falto decir? No, muchas gracias a ustedes por la invitación y que no me preguntaste que faltó decir de todo. La verdad, podríamos hablar de la empresa durante días y días y días porque trabajamos con mucha pasión y le dejamos, le ponemos todo al trabajo. La verdad que si tengo que decir algo para resaltar es que nuestro objetivo como empresa es el de hacer simple el trabajo de nuestros partners y para poder hacer eso tenemos una planta de última tecnología única en el país donde logueamos todos los productos que la verdad es un placer ver cómo funciona con todo trackeado, con todo con tecnología. Nuestros operarios cuentan con una tablet donde ven dónde está el pedido, podemos ver en vivo cómo está cada producto que estamos logueando que eso es fabuloso. Guau, ¿eh? ¿Te parece que cuando yo tengo fe que en octubre, noviembre ya vamos a poder salir un poquito más y me gustaría que te vengas a la radio, que te vengas al piso mucho más todavía de CECAT y JAPRO. ¿Te parece? Encantado. La oficina va a ser totalmente diferente, vamos a lograr sorprenderte de otra manera. Me gusta, me gusta. Nosotros estamos en Panamericana, colectora Panamericana Oeste, 264, segundo piso, es el edificio CECAT, ex edificio CECAT, ahora edificio... Ahí vamos, el Unicenter se ve. Exactamente, enfrente del Unicenter tenemos una pantallita, una pantalla LED que lo anuncia, así que si pasan por Panamericana pueden vernos. Pedro, mil gracias, buen fin de semana, un abrazo enorme y la semana que viene te estamos enviando todos los productos para que los puedas disfrutar. Perfecto, chicos, muchas gracias por la invitación y buen fin de semana para ustedes también y para todas las que nos están escuchando. Gracias, abrazo. Martín, qué empresa, y nos volvimos a quedar cortos, la verdad, tenemos que pedir dos horas de programa, no puede ser esto, Martín. Y la verdad que sí, entre regalos y todo... ...por la mitad. Sí, y ahora tenemos, encima tenemos una nueva nota, Cris. ¿Qué pasa, Marbaso? ¿Nos das una horita más en lo que resta del año? Javier nos va a matar, ¿no? Porque lo volvemos locos, Javi. No me olvidé de hablar del cuchillo de Baco. Bueno, se lo damos ahora después a Baco. Vamos a acompañarnos con la cuchilla que podés usar en el camping, en la pesca, donde quieras, para poder disfrutar, pero como no podemos ir de pesca todavía, bueno, para el asadito, Baco presenta esta cuchilla para que la puedan disfrutar. Y Baco presenta nuestra próxima nota también, Cris. Ya tenemos en línea a Víctor Prubost, gerente comercial de Onda Motor Argentina. ¿Cómo va, Víctor? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, buenas noches, venía siguiendo el programa. Tiene un gusto compartirlo con ustedes. Víctor, a ver, antes de arrancar, ¿en qué zona vivís? Estoy en Capital Federal, en Villa del Parque. Bueno, ¿conocés Rodicio Campo Luján? Bueno, sí, he ido hace mucho, mucho tiempo, pero sí, sí, claro que lo conozco. Una gran experiencia. Bueno, tenés la posibilidad de ir de nuevo. Patricio Gató, gerente general, así como lo dijimos con Pedro, se da la chance de que cuando volvamos a la normalidad, yo creo que en octubre, noviembre, si podemos ya ir a los restaurantes o al campo como con espacio para respetar el distanciamiento social, vas a poder disfrutar con tu familia un día de campo. porque estás invitado ya antes de arrancar la nota. Bueno, 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 ya cortamos entonces, está, ¿no? Excelente, excelente, muchas gracias, muy agradecido Rodicio. Otra bomba, lo mismo, lo mismo que le dije a Pedro. Si, director, gerente comercial, hoy viene señor Onda, ¿cómo se llama el número uno de Onda? ¿De Onda Motors? ¿El presidente, te refería al presidente? Sí, exacto. El señor Saito, viene Saito y le dice, buen hombre, lo felicito por el buen trabajo que hice en esta cuarentena, con todas las ideas que ahora nos va a contar, se merece que se tome un par de días, elija cualquier provincia del país, ¿qué provincia se elegiría para ir a descansar un par de días? Mendoza, sinceramente. Mendoza, otro que elige Mendoza, supongo que vos podés irte en alguna onda, ¿no? Pero, Freibondi te va a estar mandando un pasaje para dos personas para que puedas ir a disfrutar Mendoza, un ir y vuelta, bueno, cuando volvamos a la normalidad, vas a poder el lunes reservar o elegir una fecha estimativa que es noviembre, diciembre, enero, febrero para hacerte una estapadita y puedas disfrutar de Mendoza. Tiene validez hasta junio del 2021, así que hay bastante tiempo, capaz, con vacuna incluida, ojo. Bueno, eso es fundamental, bueno, muy agradecido, la verdad que un placer, espero hacer mocas toda la semana con ustedes. Ojo, el lunes Martín te cruce y la pregunta es, ¿para qué entrevistamos hoy a nuestro invitado? ¿Para mimar o para hacer algunas preguntas? Martín, ¿de qué tenemos que preguntarle? Y ya podríamos arrancar, ¿no? Martín, arranque. Bueno, yo quería consultarte cómo los agarró parado este nuevo escenario y cómo se adaptaron y cómo se adaptaron al mismo. Bueno, a ver, nosotros ya teníamos planeado que iba a ser un año difícil, ¿no? Teníamos de arrastrar una situación complicada a nivel país, a nivel económico, y entendíamos que nos iba a costar un año todavía acomodarnos para pensar después en crecer y, bueno, y de pronto la pandemia y la cuarentena y ahí surgió toda la incertidumbre de decir, bueno, ¿y ahora cuándo vamos a volver a vender motos? Porque realmente esa fue la primera cuestión que surgió entre todos y yo creo que en la industria en sí, cuándo íbamos a volver a vender motos a los clientes a abrir los concesionarios, etcétera. Y de pronto en mayo se habilitó el e-commerce la venta online en los concesionarios, ya después algunos en algunas regiones del país pudieron empezar a abrir sus salones de venta con ciertas restricciones y de pronto explotó la demanda y realmente nos sorprendió, nos sorprendió gratamente en ese sentido, pero por otro lado preocupado porque nosotros teníamos la planta cerrada por cuarentena como todo el mundo y sin poder producir. Así que fue digamos una serie, un choque de sensaciones por un lado ver cómo se despertaba la demanda a través de un nuevo cliente que surgía y por otro lado no poder atender a los concesionarios que nos empezaban a pedir cada vez más motos. Esa fue un poco la situación en ese momento. Exacto. Bueno, y te quería contar a ver si vos tenés la misma sensación que yo pero un amigo cercano, muy cercano a mí trabaja en el centro y decidió o sea, ahora tenía que ir en transporte, no podía ir en transporte público entonces decidió comprarle una moto. ¿Vos pensás que la gente se va a volcar más por ese lado ahora que capaz eligen no ir en transporte público por el tema del coronavirus? ¿Crees que la moto es una buena opción para este momento? Sin duda por eso te decía yo recién del cliente surgió un cliente nuevo y esto nos lo dicen los concesionarios la gente hoy en día va al concesionario y le dice mirá necesito una moto porque ya no no quiero usar el transporte público y aparte porque las mismas empresas de transporte al tener que cumplir los protocolos no tienen la capacidad de atender la gran demanda de gente que tiene que trasladarse en los grandes centros o en las ciudades de un lado para otro entonces ya la gente que tiene que esperar haciendo una cola de un colectivo o en una estación de tren va y ve la posibilidad o busca la manera de comprarse una moto y por otra parte empieza a sacar cuentas y lo que paga mensualmente en transporte público y quizá con unos pesos más ya puede acceder a una cuota por una moto quizá es un bien que le queda ¿no es cierto? las motos como vos decís ¿no? ya si bien las motos siempre son utilizadas ¿no? bueno empieza a incrementarse el consumo pero lamentablemente la moto también es el objeto deseado hoy por los por los ladrones motos de franco ¿no? vos la gente hace caso omiso a eso y sigue comprando la moto o le agarra un poco de miedo y dice no la moto hoy está muy vista no a ver yo no creo que la gente deje de comprar una moto la moto por el tema de la inseguridad porque lamentablemente excede todo tendríamos que dejar de hacer un montón de cosas si fuera por el miedo a la inseguridad ¿no? más en estos momentos donde parece que que la situación ha llevado a un incremento pero nosotros no vemos eso quizá en algún modelo en particular se pueda dar un poco más pero yo creo que no podemos limitar nuestras necesidades o los gustos que queremos darnos en cuestiones de por qué me pueden robar la moto la gente está por encima de eso y lo que primero busca es la solución al tema del transporte la solución que le brinda a nivel de salud cuidado a un nivel económico también porque como te decía se ahorra el dinero del transporte con un bien que ya le queda incluso en algunos casos hasta como inversión y como herramienta de trabajo ha crecido mucho el tema del delivery y hay muchos que se vuelcan a la moto para utilizarlo como herramienta de trabajo así que no creo que afecte tanto eso Martín Sí, bueno yo quería hacerte una consulta que nos cuentes una acción que tuvieron hace poco una importante donación que realizaron a la fundación Somos CD1000 querés contarnos un poco Bueno, a ver con respecto a las acciones que realiza Onda a nivel social de ese tipo de cosas bueno, realizamos muchas en realidad hay mucho trabajo con municipios hay mucho trabajo con fundaciones con colegios y más en este momento donde hay gente que necesita mucho del apoyo del gobierno de las empresas Onda siempre está presente en ese sentido nosotros tenemos un departamento que trabaja en todo lo que tiene que ver con acciones sociales y es una labor que se lleva a cabo incluso en conjunto con otras con otras empresas para llevarle también una ayuda una solución a la gente nosotros hemos hecho donaciones de grupos de electrógenos y de 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 los productos que nosotros podemos brindar para tratar de de en estos momentos difíciles de estar al lado al lado de la gente ¿Qué moto le recomendás a un novato como yo que siempre viajó en transporte público porque te estoy franco de me me es más fácil me era más fácil viajar en transporte público que ir con el auto pero que yo también me tienta la moto como a mí como muchos otros que se van a volver usuarios de moto ¿Cuál es una de las motos que recomiendas? Básicamente la gente hoy se está volcando a la Wave 110 a la CG 150 Titana un XR 150 digamos que los que se bajan del transporte público empiezan por las cilindradas más bajas ¿cierto? Quizá alguien ya con experiencia en el tema de la moto y que quizás tiene auto como vos decís en tu caso por el hecho de de bajar los costos porque no va a volver a usar el auto porque se le incrementan mucho los costos y si tiene experiencia en andar en moto se vuelca un 250 pero por lo que veo si vos me decís que nunca anduviste en moto yo creo que entre el 110 y el 150 cm3 está la solución ¿no? y en eso en esa cilindrada en esa franja tenemos varias alternativas para ofrecer en la marca yo te diría que empieces por ahí me gusta me gusta me gusta porque es verdad y coincido y vuelvo un poquito a lo que dijiste en un comienzo se está inclinando la gente por las motos obviamente desde que nació desde que arrancó esta cuarentena se incrementó la cantidad de delivery ¿verdad? que se manejan en moto como vos lo dijiste muy bien la gente usa la moto para manejarse ¿por qué? porque es más económica que el auto y porque también es mucho más fácil de manejar también en algunos sentidos ¿no? en muchos sentidos sí pero además vos tenés un tema de más agilidad en el tránsito demorás menos en llegar ganás en tiempo de vida llegás antes a tu casa bajás el consumo de combustible el costo del estacionamiento el peaje el costo de mantenimiento son muchos los beneficios que te da la moto y además en el caso de Honda tenés tres años de garantía y un valor de reventa que te permite el día de mañana querés cambiarlo y dar el salto a una cilindrada mayor y vos sabés que vas a recuperar gran parte de la inversión por el valor que tiene en el mercado nosotros somos no solo número uno en venta de cero kilómetros sino también en venta de usado así que tiene beneficios por todos lados perfecto perfecto bueno a ver no fueron pocos minutos 15 yo creo que quiero lo mismo que le dije a Pedro que combinemos a ver cuando ya podamos vos estás saliendo estás trabajando de tu casa ya estás yendo a la oficina una que otra vez o seguís todavía 100% de tu casa no no estamos alternando voy varios días a la campana a la planta y otros días hoy particularmente estuve trabajando aquí en mi casa pero no no estamos estamos yendo también a trabajar a la campana bueno entonces quiero que te vengas al estudio quiero que te vengas al estudio quiero que vengas a presenciar el programa vamos a hablar con Marielita Silvi que es una genia la verdad que es una genia como se maneja buena buena muy buena gente de prensa y quiero que te vengas a decir estemos una hora y hablemos de todo ¿te parece? pero por supuesto encantado va a ser un gusto para mí y así podemos hablar de un montón de cosas que yo creo que son interesantes en este momento y compartirla como no un placer la pregunta que faltó decir y que lo digo siempre ¿qué faltó decir y no te pregunté ya en este momento? bueno yo creo que vamos a necesitar ese programa desde una hora que me ofrecés para decir muchas cosas que tenemos para decir pero fundamentalmente creo que lo más importante es comentar más que nada al cliente de Honda y a la gente que por ahí está pensando en comprarse la moto y nosotros seguimos en marcha con todos los proyectos que teníamos antes de la pandemia nosotros no hemos alterado nada somos muy optimistas en que esto se va a solucionar o se va a encaminar a volver a la normalidad y nosotros vamos a poder seguir adelante con todos los proyectos que teníamos obviamente ajustándolos en tiempo por el impacto que ha tenido la pandemia no solo acá sino en otros lugares en el mundo que son nuestros proveedores nuestras plantas de nuestra parte pero nosotros seguimos con proyectos de lanzamiento de nuevos modelos de actividades de sexy que es muy importante para nosotros para enseñar a la gente el manejo seguro un pilar de la compañía y fundamentalmente preparándonos para lanzar nuevos modelos y brindar soluciones en este entorno que la gente ha interpretado que hay un cambio en su vida hay gente que no pensaba que iba a tener que comprar una moto o ni siquiera lo tenía en sus planes y tuvo que empezar a ver la manera de tenerlo analizarlo por eso trabajamos también con herramientas de financiación para hacer accesible el tema de la compra de la moto para la gente pero básicamente que Honda está pensando en el futuro con mucho optimismo nuestro lema es vive de los sueños o sea siempre tenemos un sueño por delante y en ese sentido no hemos alterado nada así que nada transmitir ese optimismo que también lo estamos comunicando a través de una campaña hábitos que estamos realizando y que pensamos que todo va a salir bien y que vamos a estar al lado de la gente como siempre simplemente gracias por tu tiempo la verdad es que un lujo haberte tenido escuchado la verdad que es muy muy interesante y me gustaría lo vuelvo a decir que nos podamos ver pronto y que te vengas al estudio y podamos hablar de muchos temas más como vos lo dijiste con 10 minutos 15 no alcanza tenemos para hablar fácil una hora de todo lo que es Honda Motors para mí va a ser un placer y cuenten con eso cuando gusten coordinamos y lo hacemos y agradecido con los chicos de Rodicio Campo y los de Floyd Gondi para que puedas hacer realidad el viaje y la visita a Rodicio dale excelente muchas gracias un placer muchas gracias un buen fin de semana Martín nos vamos pasó volando pasó volando el programa hoy sigue estuvimos 100% activos y nos vamos ya solamente Cris mandarte un saludo Martín que tengas un buen fin de semana Javi también saludos a todos ahí disfruten 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 descansen que es fin de semana largo y mañana yo me engancho a ver un poquito de fútbol voy a ver un poquito de Manchester City antes de irnos Javi te cuento que las vacunas previenen enfermedades y deben mantenerse más allá del aislamiento cumplí con el calendario nacional en el nuevo vacunatorio de la clínica Santa Isabel ubicado en el primer piso por consulta llamar 46 70 8000 internos 55 381 1 ando tranquilo la clínica cumple con todas las medidas de seguridad e higiene para que te sientas protegido te invitamos a seguir o min en sus redes arroba grupo min en facebook y en instagram nos vamos nos fuimos buen fin de chau chau gracias desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias todas